Osama, 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 me acaban de decir que tenemos que terminar porque el régimen es así aquí, así que nos vamos a acceder de todos ustedes le agradecemos de conocer a todos un abrazo con Costa Rica, muchas gracias esperamos que ustedes siempre allá en el fondo, en el fondo, a su fecha, a mi piedra ahí en la pesita, como se ve, en las yemas te vendemos nosotros, pagamos a nosotras somos independientes, autogestionados a quien quiera apoyarnos y llevarse a un barrio originar de todos tus cuentos y lo puede hacer Esa es la última canción que te vendrá le estoy diciendo gracias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 El pulo te llueve 4 de los 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Si quieres no matelo bien 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 El pulo del 11 6, 7, 8, 9 veces 12 y 12 12 7, 8, 9 veces 12 y 12 13 12 ¿Qué te parece? 13 ¿Qué te parece? 14 ¿Qué te parece? 15 ¿Que te parece? ¿Que te parece? 16 15 15 ¿Aguien? 15 ¿Aguien? 15 ¿Aguien? 16 No 16 16 16 No te cuento la noche No te cuento la noche No te cuento la noche ¿Qué le parece si tu hija desaparece? Viva la cuna, la cuna no se mese Viva la relojación, viva la estrese La chica no viene porque no le parece ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias a todos! ¡Mito el amor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!